Mordeduras de serpientes Según los indicadores, alrededor de 2.600 casos de mordeduras de serpientes se presentan en el país anualmente. De estos, el 95% son mordeduras ocasionadas por especies del género Botrops, al cual pertenece la especie conocida como Mapana. Ya estábamos buscando sustancias que sirvieran como inhibidoras de una enzima, que es como la sustancia que genera el daño en los tejidos cuando las personas las muerde una serpiente. Principalmente las Mapanas, que son del género Botrops, y las Cascabel, que son del género Crótalus. Entonces es como reforzar el tratamiento convencional de los sueros antiofídicos. Y eso lo estábamos buscando en plantas colombianas que particularmente se encuentran aquí en el campus universitario. Al respecto, la ingeniería biológica resaltó la importancia de la exploración de nuevas fuentes para el hallazgo de inhibidores de estos venenos. Especialmente que refuercen los tratamientos tradicionales, sobre todo en zonas rurales, a las que es difícil llegar con antídotos. Las plantas son muy conocidas por su madera, generalmente la gente las llama las caobas, en ibanisteria son muy utilizadas. Entonces vimos que esas plantas tenían la capacidad de inhibir esa enzima casi en un 90%. Entonces lo que hicimos fue hacer la colección de las plantas dentro del campus universitario, hacer los extractos de las plantas. Y nosotros trabajamos en convenio con el serpentario de la Universidad de Antioquia. Entonces ellos nos proporcionan los venenos y nosotros ahí hacemos como los ensayos de mirar si ese extracto es capaz de inhibir la actividad de la enzima. Encontramos que la actividad fue supremamente buena y logramos encontrar una sustancia que es como la responsable de esa actividad. En ensayos in vitro se logró alcanzar una efectividad de alrededor del 90% sobre esta enzima. Sin embargo, el paso a seguir es comprobar su efectividad sobre animales para posteriormente escalar estos resultados a humanos. Con la cámara de Daniel Domínguez informó Mónica Escobar para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional.